Lo que se ha hecho con esta norma es recoger experiencias que siendo distintas porque se referían a genocidios, en fin, a la Alemania nazi, sí recogen una preocupación y es que la actuación perversa de quienes mataron en Alemania o quienes mataron aquí en el terrorismo no se puede prever en una sociedad democrática y no puede ser en nombre de la democracia y la garantía de la tolerancia a generar este paradigma de la intolerancia. O sea, el intolerante termina poniéndote en tu modelo democrático su manera de pensar. Hay que decirle hasta aquí a Moadef y su práctica, a Moadef y su intento de entrar a un juego democrático respecto a una democracia que niega y que destruye y que socava. Y hay que tomar los modelos del mundo porque hoy somos parte de una democracia consolidada en América, parcialmente, pero consolidada en Europa a partir de estas dolorosas experiencias. Entonces hay leyes que han pasado test en el Tribunal Europeo, se trata solo de adecuarlos a una realidad nacional distinta, pero que no tiene por qué repetir. Ahorraríamos todos los años que se demoraron en encontrar los tipos perfectos y es lo que hemos pretendido hacer con esto. Se ha hecho un trabajo muy serio, se ha contado con la colaboración de muchos expertos, de expertos en derecho penal, de expertos en libertad de expresión, de universidades como la Sorbona, como la Universidad de Utrecht, que nos han informado el tipo penal en Francia, en España, las dificultades, las inconstitucionalidades y hemos cerrado el tipo. Entonces hemos puesto solo negar, se ha eliminado los demás verbos porque podían entrar o en apología o generar una, o sea, no ser una ley estricta ni cierta. Después se ha condicionado que negar tiene que ser para, tiene que tener una finalidad. ¿Y cuál es la finalidad a la que en la práctica se usa? El adoctrinar por un lado o el incitar, promover, en realidad, se ha usado el verbo promover, que otro cometa un delito terrorista. Respecto de qué hechos, los hechos que se contengan en una sentencia firme o los autores, los autores activos o los delincuentes que esa sentencia establece. Entonces en realidad el tipo está cerrado, está dirigido a negar actos de terrorismo que son reconocidos a nivel de las sentencias judiciales. No va a atentar contra tu libertad de expresión ni va a limitar el periodismo para que haga su trabajo, porque eso lo protege el artículo 20 del Código Penal como una imputabilidad, porque estás ejerciendo una profesión u oficio y además porque no tienes la finalidad de promover el terrorismo ni la apología al terrorismo ni adoctrinar a nadie. Pero los pasquines sí, esos también serán considerados negacionistas. Porque no es ejercicio legal de la profesión, porque lo que estás utilizando es un... Además, está penado, es una... se considera agravado, porque tiene no de 6 a 12, que es lo que tenía la apología, porque esto en realidad no es otra cosa que una apología en negativo. Y hubo muchos consejos en el sentido de incorporarlo en el tipo de apología, pero la apología no es... es un delito que no se define como negar, no está ese verbo. O sea, la apología es exaltar, es ensalzar. Claro, ningún terrorista va a exaltar el hecho de haber matado gente en Lucanamarca, lo niega. Entonces es una apología desde una mirada negativa. Lo considera un error histórico. Pero cuando es un modus operandi, así trabajan, pues trabajan matando a las personas que se supone que según su discurso defienden, no hay nada más falso. Y hay que decirles a los jóvenes que ahora están siendo llevados por el mal, que el Perú no está dispuesto a repetir la historia. Y tenemos que estar en eso juntos. Y creo que lo que ha pasado hoy en la Comisión de Constitución, sentadas dos personas que pertenecemos a distintas bancadas, defendiendo un texto, que es un texto del Ejecutivo como corresponde, por ser presidenta de una comisión pluripartidaria, y además teniendo una mayoría absoluta, lo que hemos demostrado y la señal que hemos querido dar es, mira, en esto estamos juntos. En esto estamos juntos. Y no te vamos a dar un centímetro. Todas las leyes que tengamos que dar para que tú te mantengas o te debes mantener que es en la cárcel, las vamos a dar. Respetando la ley. Te vamos a ganar con la ley.